Bienvenidos a Yo E.M.D. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡¿Dónde es más? ¡Mierda! de motor majales es la misma No es KTM, no es GASKAD, todo. Pero eso viene de KTM. Allí estaba hablando, a ver si vemos el chaval, es español, es español. Y estaba hablando el chaval. ¡Suscríbete al canal! 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 No te gusta, tío. Mira lo que valen. 4.300 euros. Una pici de madera, completamente de madera. ¿La podemos probar? ¿1,5kg? ¿2 kilos? Esta silicona que esta mas fea. Mi burro. Es un buen pepino. Mira lo que lleva. Es que lleva toda calidad. ¿Sabe lo que es? ¿En concreto? ¿En concreto? ¿En concreto? Aquí esta suave. ¡Vamos! Mira como todo. Mira, que guapa esta. Esta es la marrón, vamos. Un aparato, ¿eh? esta es la mía bicicleta que hay aquí el ep8 con el xx ram atrás y todo sin cables es espectral sfr conectividad el módulo de conectividad yo soy técnico también a ustedes lo que hacéis con la app con la app lo que es lo que tiene próxima es esta hola o ah ah y Gracias por ver el video. 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 Gracias.